Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo de ejercicios de cálculo resuelto. En este vídeo veremos un ejercicio sobre derivadas de funciones vectoriales. Recuerda, cada vez que en el ejercicio no hacen una pista o una información clave, aparecerá este símbolo. Intenta parar el vídeo en ese momento y continuar el ejercicio por ti mismo. Y estén también atentos a las conclusiones de los ejercicios y a las interpretaciones de los resultados. Cada vez que se hagan aparecerá este otro símbolo. Dada la función vectorial h de t en el espacio, con la primera componente t por el coseno de t, la segunda componente coseno de t y la tercera componente el logaritmo neperiano de t cuadrado más 1, calcular la ecuación de la recta tangente y del plano normal a la trayectoria de h en el punto de coordenadas 0, 1, 0. Bien, antes de calcular la ecuación de la recta tangente a la trayectoria de h, tenemos que ver en qué instante la trayectoria pasa por el punto de coordenadas 0, 1, 0. Para ello, simplemente vamos a coger la ecuación vectorial de la trayectoria. La coordenada x es t por el coseno de t. La coordenada y es el coseno de t. Y la coordenada z es el logaritmo neperiano de t cuadrado más 1. Y lo único que vamos a hacer es igualar cada una de las coordenadas a las coordenadas del punto, que es el 0, 1, 0. Y tenemos que ver en qué instante t se cumple que precisamente la trayectoria pasa por el punto 0, 1, 0. Fijándonos en la segunda coordenada, el coseno de t vale 1, cuando t vale 0 o múltiplos de pi, pero justo en el instante t igual a 0, podemos comprobar fácilmente que también se cumplen las otras dos coordenadas, ya que para t igual a 0, esto se va a anular y va a valer 0. Y cuando t vale 0, aquí nos va a quedar el logaritmo de 1, que también es 0. Por tanto, el instante en el que tenemos que calcular la ecuación de la tangente es el instante t igual a 0. Ahora bien, para calcular la ecuación de la recta tangente, recordemos que la ecuación de la tangente en el instante t igual a 0 viene dada por el valor de la trayectoria en el instante 0 más la derivada en el instante 0 por t. Esta es la ecuación vectorial y recordemos que el vector director de la tangente es siempre la derivada. Así pues, lo único que tenemos que hacer es calcular la derivada de la trayectoria en el instante 0. La derivada de la trayectoria será, recordemos que para derivar una función vectorial vamos a ir derivando una a una cada uno de esos componentes, así que la derivada de la primera componente será x1 por el coseno de t más t por la derivada del coseno, que es menos el seno. Esta será la primera componente. La segunda componente es el coseno, la derivada del coseno es menos el seno. Y finalmente la tercera componente, que es el logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 partido de t cuadrado más 1 por la derivada de t cuadrado más 1, que será 2t. Así pues, la derivada en el instante 0 será, sustituyéndote por 0, nos quedará coseno de 0 más 0 por menos seno de 0 menos el seno de 0 y finalmente nos va a quedar aquí 2 por 0 partido de 0 al cuadrado más 1. El coseno de 0 vale 1 esto se va a cancelar el seno de 0 vale 0 también se cancela y aquí en el numerador también tenemos 0 también se va a cancelar por lo cual nos va a quedar el vector de coordenadas 1, 0, 0 y este es el vector que va a dirigir la tangente. Así pues, simplemente sustituyendo ya la ecuación de la tangente nos va a quedar h de 0 que es el punto p de coordenadas 0, 1, 0 más el vector de la derivada que es el 1, 0, 0 por t y esto nos da 0 más 1 por t es t 1 más 0 por t es 1 y 0 más 0 por t es 0 con lo cual la ecuación vectorial de la recta tangente a la trayectoria h en el instante t es 0 es decir, cuando pasa por el punto 0, 1, 0 es t, 1, 0 a continuación nos piden calcular la ecuación del plano normal a la trayectoria de h en el punto 0, 1, 0 que recordemos es en el instante en el que t vale 0 vale, para calcular la ecuación del plano normal recordemos que el plano normal es el plano que pasa por el punto p en este caso es el punto de coordenadas 0, 1, 0 y que es perpendicular al vector que dirige la tangente que recordemos es el vector de la derivada el instante 0 y que era el vector lo calculamos justo en la parada anterior 1, 0, 0 así que para calcular la ecuación del plano simplemente vamos a considerar cualquier otro punto del plano lo podemos llamar a este punto q de coordenadas x y z y lo único que hay que hacer es si dibujamos el vector que une p con q para cualquier punto del plano el ángulo que va a formar este vector con el vector derivada el vector de la derivada va a ser un ángulo de 90 grados puesto que estamos hablando del plano que es perpendicular al vector de la derivada por tanto si multiplicamos estos dos vectores el vector pq por la derivada el producto escalar de vectores perpendiculares tiene que ser 0 y esta es la clave para sacar la ecuación del plano normal el vector pq vale va a tener coordenadas x y z que son las coordenadas de q menos las coordenadas de p que es el punto 0,1,0 y si esto lo multiplicamos por el vector de la derivada que es el vector 1,0,0 esto tiene que ser 0 así que simplemente simplificando tendremos x y menos 1 y z menos 0 que es z hacemos el producto escalar por el vector 1,0,0 y el producto escalar de estos dos vectores pues será x por 1 que es x y menos 1 por 0 se cancela y z por 0 se cancela con lo cual al final nos queda x igual a 0 y esta es la ecuación del plano normal a la trayectoria h en el instante t igual a 0 que es cuando pasa por el punto de coordenada 0,1,0